Y cívicos agradecen a la población por participar de la marcha por los tres años del 21F. Además informaron que se reunirán con otros comités este lunes, mientras que en el movimiento socialismo dicen que los que asistieron a las movilizaciones fueron obligados. Aprovecho la oportunidad para felicitar al pueblo cruceño por la convicción ciudadana y democrática que ha demostrado. El día lunes tenemos una reunión con el movimiento cívico nacional aquí en la ciudad de Santa Cruz a partir de las 9 y 30 de la mañana, donde se va a hacer la evaluación. También está invitada la comisión de seguimiento al acuerdo celebrado entre los líderes políticos, el comité cívico o los comités cívicos y el CONADE. Y vamos a evaluar y vamos a determinar algunas de las medidas y acciones y estrategias para seguir la defensa de lo que es la democracia y el Estado de Derecho en Bolivia. Bueno, no quiero adelantarme porque posiblemente haya un cambio de estrategia como hemos venido mutando y obviamente no se desvirtúan ninguna de las medidas que se puedan tomar en virtud a los acontecimientos y en virtud a lo que se vaya presentando a las situaciones de crisis que está viviendo esta democracia. La derecha quería mostrar seguramente su fuerza, pero hemos visto nuevamente la debilidad y la división que tiene la derecha en Santa Cruz. El día de ayer han convocado obligando a estudiantes de colegio, obligando y por nota a estudiantes de institutos, de universidades que están en manos de ellos para poder hacer sus concentraciones. El día de ayer la derecha ha obligado a sus funcionarios públicos de la gobernación del municipio para poder concentrarse. Y han entrado todos divididos, cada uno por su lado, cada uno con sus intereses políticos. Para nosotros la concentración de ayer de la derecha ha sido una muerte, una unión dividida puesto de que es una concentración política. Y el diputado opositor José Carlos Gutiérrez ha indicado que se está gestando un fraude para la elección de octubre de 2019 y pide que se conforme un nuevo tribunal electoral. Ha pasado el 21 de febrero en el país. Los bolivianos ahora tenemos que pensar si realmente tenemos garantías para las elecciones de octubre. Tenemos seguridad de que el gobierno está montando un fraude a los bolivianos con ayuda del órgano electoral. Los bolivianos debemos movilizarnos de ahora en adelante y exigir que la asamblea legislativa de este país nombre un nuevo órgano electoral para garantizar nuestra democracia. Por otro lado, hay un gobierno que obviamente está para aniquilar la democracia. Tenemos dos opciones. Una ciudadanía que debe defender la democracia y la constitución y su decisión. Y por otro lado, una ciudadanía que debe, de una vez por todas, sacar del poder aquel que lo detenta. Los bolivianos le debemos perder el miedo al más. Le debemos perder el miedo a aquel que detenta el poder y cree ser poderoso. Los poderosos somos nosotros. Por lo tanto, los bolivianos debemos movilizarnos y tener garantías de que en octubre va a haber un cambio de gobierno y respeto a la constitución.